Otra noche por delante, demasiadas por detrás Confesándole a mi almohada que nadie me ve llorar Cuando llegan las estrellas, temo que mi sensatez Subestime mi manía de querer volverte a ver Y una vez duerma mi cabeza, tomará el mundo el corazón Soñaré que tú me despiertas, que aún vive tu apuesta por nosotros dos Idolar junto a ti, desplegar mis alas, volver a reír Confesando a gritos que así soy feliz ¿Qué voy a hacer si aún te quiero a ti? Y cuando cierro los ojos, se me encoge el corazón Lo que dura un parpadeo es ya una foto de los dos Y aunque sé que nuestra historia, es la que nunca pudo ser En algunos de mis sueños, ser valiente es tu papel Y una vez duerma mi cabeza, tomará el mundo el corazón Soñaré que tú me despiertas, que aún vive tu apuesta por nosotros dos Idolar junto a ti, desplegar mis alas, volver a reír Confesando a gritos que así soy feliz 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 ¿Qué voy a hacer si aún te quiero a ti? Despegar junto a ti Ver todo pequeño menos luz Perfín Perfín Despegar las nubes y después A ti Imaginar Que no hay que despertar 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 Gracias por ver el video.